Hola, ¿necesitas utilizar la biblioteca? ¿Te hace falta un libro, una revista, un ordenador o cualquier otro material que te ayude en tus estudios? ¿Quieres reunirte con tus compañeros para hacer un trabajo de clase? ¿O simplemente tienes que estudiar para tus exámenes? Si no sabes a qué bibliotecas puedes ir y cuáles son sus horarios, presta atención. La Biblioteca Universitaria te ofrece sus servicios en cada uno de los campus que integran la Universidad de Castilla-La Mancha. Así, tanto en Albacete como en Ciudad Real, Cuenca y Toledo, tienes a tu disposición una biblioteca general de campus en la que se integran la mayor parte de servicios y gestiones. Además, también puedes acudir a cualquiera de las bibliotecas que tenemos en diferentes escuelas y facultades y en las que encontrarás aquellos recursos especializados en las enseñanzas que en estos centros se imparten. Vamos a ver todas nuestras bibliotecas por campus. En el campus de Albacete tenemos tres bibliotecas con un total de más de 1.300 puestos de lectura. La Biblioteca General, la Biblioteca Melchor de Macanaz, especializada en las materias de Derecho y Economía y la Biblioteca de la Facultad de Medicina y Farmacia. Ciudad Real es el campus que ofrece un mayor número de puestos de lectura, casi 1.900, y también un mayor número de bibliotecas. La Biblioteca General y cuatro bibliotecas de centro, localizadas en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la Facultad de Educación, la Escuela de Ingenieros Agrónomos y la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén. En Cuenca, sin embargo, todos los recursos y servicios se encuentran centralizados en una única biblioteca general, con casi 800 puestos de lectura. Y por último, en Toledo dispones de cuatro bibliotecas y de más de 900 puestos. Su Biblioteca General, en el casco histórico, la Biblioteca Fábrica de Armas, la de la Escuela de Traductores, especialmente destinada a los estudiantes e investigadores de traducción, y la de Talavera de la Reina, localizada en la Facultad de Ciencias Sociales de dicha localidad. Si no sabes cómo llegar, entra en nuestra página web y en el apartado Conócenos, Bibliotecas y Horarios, encontrarás la dirección de cada biblioteca y enlaces a Google Maps. ¿Sabes ya qué biblioteca se adapta mejor a tus necesidades? ¿O a cuál te viene mejor acudir por su localización? ¿O en cuál te sientes más a gusto? Recuerda que como alumno de la UCLM puedes utilizar cualquiera de ellas en los cuatro campus. Esto te vendrá muy bien, por ejemplo, si estudias en un campus y resides en otro. ¿Quieres saber cuándo puedes acudir a la biblioteca? El horario habitual en las bibliotecas generales durante el curso es de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Este horario se amplía para facilitarte el estudio durante los exámenes hasta las 4 de la madrugada, incluso los fines de semana. En las bibliotecas de centro los horarios varían. Algunas cierran a mediodía, la mayoría abren a las 9 de la mañana en vez de a las 8 y media y la de Talavera, por ejemplo, tiene un horario muy similar al de las bibliotecas generales. Lo mejor es que consultes en nuestra página web el calendario particular de la biblioteca que te interese para así tener en cuenta los periodos extraordinarios de apertura, las fiestas locales y las festividades particulares de cada campus. Espero que toda esta información te haya resultado útil y ante cualquier duda puedes dirigirte a nosotros personalmente o a través de cualquiera de los medios que te ofrecemos en nuestra página web en el apartado contacta. Adiós.